Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Tras el éxito cinematográfico de la adaptación de dos partes de la novela de terror de It, de Stephen King, con el payaso Pennywise como protagonista, no son buenos tiempos para los que sufren de coulrophobia, es decir, el miedo a los payasos. Hollywood ha alimentado esta mala reputación de los payasos más aterradores, con personajes monstruosos y sobrenaturales, dignos de cualquier pesadilla. Es por eso que esta vez te presento a los seis payasos más aterradores, del cine y la televisión. Número 6 Poltergeist Clone hizo solamente una breve aparición en la película del año de 1982 del director Tooby Hopper, pero el muñeco payaso que ataca al joven, Robbie, tuvo suficiente impacto para que la escena se clasificara como uno de los momentos cinematográficos más aterradores de todos los tiempos. La escena no solo se transmite al miedo de los payasos y los muñecos, sino que también recuerda por qué nunca es buena idea que los personajes de películas de terror miren debajo de sus camas. Número 5 El músico controvertido en cineasta, Rod Zombie, tiene un don para crear imágenes aterradoras, y su festival Ghost, La Casa de los Mil Cuerpos, en el año 2003, estuvo a la altura de su siniestro título. También presentó al actor Sick Hate como el capitán Spaulding, el brutal y violento patriarca de la asesina familia Firefly, con una inquietante afinidad por el maquillaje de los payasos. El personaje desempeñó un breve papel en la película, pero la representación de Haig fue tan popular que retomó su papel en el año 2005, donde actuó como el asesino psicótico y payaso que le valió el premio al mejor actor, en los premios Fangoria Chase Up, de ese año. Número 4 El comediante Ross Knob desempeñó el papel principal de esta película, del año 2012, Stitches, que trata sobre un payaso de cumpleaños que regresa entre los muertos, para vengarse de los niños, cuyas acciones llevaron a su inoportuna muerte. La producción irlandesa de bajo presupuesto se ganó el entusiasmo de los fanáticos del horror, por sus escenas de asesinatos excesivamente sangrientas, que mostraban a Stitches despachando a sus víctimas de manera horripilante. No volverás a pensar en globos de animales de la misma manera después de ver esta película. Número 3 John Leguizamo interpretó al demonio con cara de payaso, que atormenta al héroe de esta película del año de 1997, una adaptación de la popular serie The Magic Comics del mismo nombre. Aunque desempeña un papel secundario en la historia, apareciendo periódicamente para burlarse del oscuro antihéroe Spawn. Violator logra ser a la vez y siniestro y tonto. Detrás de todos esos chistes y juegos de palabras malos, se esconde una criatura viscosa y violenta que hace honor a su nombre. Número 2 Jack in the Box Clone, Krampus Esta película de terror navideña del año 2015 reunió a un elenco impresionante, incluidos a Adam Scott, Tony Collette y David Kochner, entre otros, con fantásticos efectos de criaturas producidos por Guetta Warshot. El resultado de la película fue tan aterradora como divertida, incluyendo un monstruo particularmente aterrador, que tomó la forma de un juguete para niños. Como aprenden de los personajes de las películas, el arlequín de cuello largo que sale de la caja de música, esconde un secreto peligroso, lo que constituye una de las amenazas recurrentes más atemorizantes de la película. Número 1 Twisted the Clone fue uno de los muchos personajes asesinos presentados en la serie de American Horror History, pero se convirtió en una de las creaciones más memorables y estimulantes de pesadillas de la serie. Como payaso sesino, cuya máscara esconde un secreto espeluznante, la historia del origen de Twisted es tan trágica como sus crímenes aterradores. Y se dice que el actor John Carroll Lynch fue tan efectivo para interpretar al amenazador personaje, que los miembros del equipo abandonaban el escenario cuando filmaban sus escenas. Sin duda alguna, uno de los payasos más atemorizantes del cine y de la televisión en los últimos años. ¿Y tú qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así es útil les avisar a cada vez que suba un nuevo video.